Ese se iba a llamar Desafortunada en el amor. Dije, eran puras canciones de despecho. El primero, el de Contundentes, sí hubo canciones como más así, como más relax. No había como dos que tres de amorcillo. Pero en este no, este decidí sacar así, pues, puras tiracuidado con el perro y todos esos. Así como títulos acá extravagantes. Pero me reivindiqué este febrero con la de Uno de los Buenos, para que no piensen que yo traigo algo contra ellos. Oye, es que te voy a decir algo. Y no sé, y lo quiero externar porque ustedes son, dos mujeres que están en el regional mexicano. Porque me ahogo, me ahogo, dilo. Pero no creen o no piensan que, desafortunadamente, en el caso de las mujeres en el regional mexicano, se les ha marcado que tiene que ser el odio hacia el hombre. Digo, o sea, tiene que ser la tiradera. Y ahorita que escuché este tema, dije, bueno, pues, también se le puede cantar bonito, ¿no? Que le he pasado muchas bandas. El caso, por ejemplo, de banda MS, que todas las bandas venían con, no, pues, te odio. Y, o sea, mucho, mucho odio. Y luego a la banda MS le cambió a Más Amor y le fue bien. O sea, ¿no crees que debería de reivindicarse un poquito el tema o lo estás haciendo, no? Sí, de hecho, sí. O sea, digo, no estoy peleado con eso. El otro disco sí estuvo muy tirador. Pero esta de uno de los buenos, precisamente sí quería decir como que, a ver, tranquilos, yo no tengo nada en contra de ustedes. A mí me encantan los hombres, me gustan. Me maman. Me maman. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo te explico? Volviendo al tema. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ay, como en el box. Como la canción de Ococa con la Diana ahorita, ¿no? La Guadalupe. No, pues, sí, la neta, sí quise sacar esta canción que era como más de amor. Hay otras que se llaman, que no salieron como sencillos. Una que se llama Lo que no me gusta. Una que es como de una pérdida, que se llama Me ha dicho. Pero sí, no quisiera llevar la bandera de que, chingue, no se me dicen, pero la neta, no, porque no es para tanto. Uno que otro sí, pero no es para tanto. Pero yo creo que sí te ayuda mucho, ¿eh? Te lo digo porque, de verdad, el tema de mujer cantando regional mexicano es odio. O sea, rencor. Que, claro, hay cuantas historias no nos han pasado, tanto mujeres o hombres. Pero creo yo que eso puede ser una diferencia de también cantarle lo bonito, lo que hay, las experiencias padres. Y que ese es el tema que estás promocionando ahorita. Sí, precisamente. Sí, dije, ay, es que es una de amor ya para... ¿Cómo se llama el tema? Uno de los buenos. Uno de los buenos. ¿Dónde hay de esos? ¿Dónde hay? ¿Ese lo escribiste tú? Sí, lo escribí con un amigo que es trovador. Él hizo la melodía y yo puse la letra. ¿Va dedicada a alguien? A mi viejón. ¡Esto! ¡Ah, su perra madre! Tiene nombre y todo. Ah, sí va dedicada, tiene nombre y todo. Ay, chita. Suspiró, a Evo suspiró de... Es mecánico. ¡Ah, es mecánico! Arregla transmisiones cuando quieran. Les arreglan transmisiones. Ay, no. Ojalá arreglara la transmisión. Desde aprendió la banda porque la verdad, nomás no damos una. Uno de los buenos es el tema, y este es un sencillo que se desprende de algún material discográfico o nada más es el sencillo como lo están haciendo ahorita muchos artistas que solamente sacan un sencillo, sacan un EP o sacan el disco completo. ¿Cómo se le llaman estas cosas de los chavos ahorita? No, pues sí, o sea, es que a veces... Ahorita los artistas lo que están haciendo es sacar un EP. Es que nos acostumbramos al disco. Nosotros somos... Somos viejitos. Oye, ¿qué disco traes? Y saca el acetato, ¿no? Este cassette, ¿no? Y ahorita que es... Yo ya me perdí, ¿eh? O sea, me perdí en el EP. Ahorita, ¿qué hay de nuevo? Vinila. No, este es sencillo normal, así... A ver, todavía no sabemos en qué... Ah, ok. Todavía no tiene casa. Todavía no tiene como... Es sencillo. Es sencillo, sí. Y de ahí vamos a trabajar un en vivo, precisamente es un EP de seis canciones que vamos a sacar, en lo que trabajamos como el disco oficial, que sale más adelante. Pero este sí es un sencillo, pues formal. Se puede...